Hablar de cáncer de colon es difícil, pero estoy aquí hoy para ayudarte a notar los primeros síntomas relacionados con la enfermedad y entender que la misma tiene cura. Si el diagnóstico se obtiene de manera precoz, entendiendo la enfermedad, mejor. Las probabilidades de curación son mayores. Hay que buscar asistencia médica rápidamente para tener un mejor resultado con el tratamiento. ¿Qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon puede surgir en cualquier persona, pero existen algunos factores de riesgo relacionados con la enfermedad. Por ejemplo, cigarro, bebidas alcohólicas, alimentos procesados son factores de riesgo. Tener una vida saludable previene el cáncer de colon. El rastreo de cáncer de colon debe comenzar entre los 45 y 50 años de edad. Esto permite un diagnóstico más precoz de la enfermedad y un mejor resultado del tratamiento. Si tienes un antecedente familiar de cáncer de colon, habla con tu médico. Puede ser que en tu caso tengas que hacer este rastreo de manera más precoz. La colonoscopía es el examen para el diagnóstico del cáncer de colon. El médico introduce un dispositivo por el ano y ve todo el intestino. Ese dispositivo tiene una cámara en la punta que filma el intestino y permite la biopsia, la remoción de un pedacito de una lesión que sea sospechosa. Y esa biopsia es importante para confirmar el diagnóstico. Sin ella, no se puede tener un diagnóstico. En la mayor parte de los casos, el cáncer de colon inicia como una lesión benigna, una lesión que se puede identificar en la colonoscopia, y remover esa lesión antes de que ésta se transforme en un cáncer de colon. Voy a utilizar un poco de plastilina para mostrarte cómo es que es eso. Imagina que esto es un asa intestinal. ¿Está bien? En esta asa intestinal, en una colonoscopia, podemos identificar lo que se conoce como pólipos, estas bolitas aquí en el intestino. Con la propia colonoscopía, esta bolita puede ser removida. Luego se hace un análisis en el laboratorio, y algunos días después la persona recibe el resultado, que va a decir el diagnóstico definitivo. Si ese pedacito de intestino representa un pólipo benigno, y en la colonoscopia fue posible retirarlo entero, el tratamiento está hecho. No es necesario hacer más nada, solo seguimiento. La definición de la frecuencia con la que la persona va a tener que hacerse la colonoscopia va a depender de los antecedentes familiares y de los hallazgos de la primera colonoscopia. El que va a dar esas indicaciones va a ser el médico. Pero obviamente, si hay un diagnóstico de cáncer de colon, puede ser necesario complementar el tratamiento, el cual va a ser definido de acuerdo con los hallazgos de la colonoscopia, además de otros exámenes complementarios que son realizados para evaluar la extensión del problema. ¿Y cuáles son los exámenes? Tomografía Algunos análisis de sangre para evaluar cuál va a ser la mejor conducta, el mejor tratamiento en cada caso. ¿Ya comprendes la importancia de la colonoscopia? Es un examen que puede salvar tu vida. Claro que no es agradable hacerse una colonoscopia. Hasta hay un poco de prejuicio con relación al examen. Pero no sabes si eso es lo que va a salvar tu vida. El cáncer de colon tiene cura. Puede ser necesario hacer una cirugía. Puede o no tener que hacerse una quimioterapia, una radioterapia. Pero lo más importante de todo es que entiendas que existe un tratamiento para curarlo y que la vida de la persona después vuelve a ser como era antes. Algunas personas tienen que colocarse una bolsita que llamamos colostomía. Muchas veces eso es temporal. La persona va a estar bien. No obstante, no quiero que estés preocupado con cualquier dolor de abdomen, con cualquier sangrado intestinal. Yo creo que son señales de alerta importantes para que busques una atención médica. Te voy a dar un ejemplo. El sangrado intestinal en las heces puede ocurrir debido a un tumor de colon, pero también puede deberse a una simple hemorroide que puedes tratar tranquilamente. Es una lesión benigna que no va a traer ningún problema para tu vida. Un dolor abdominal puede ocurrir por un tumor en el colon, pero también puede surgir por una gastroenteritis. Puede estar causada por una piedra en la vesícula. Pero si ese dolor abdominal está asociado a una pérdida de peso, si ese dolor está relacionado con el sangrado en las heces, si ese dolor está asociado a cambios en el tránsito intestinal que son persistentes, ya tienes una o dos semanas con estreñimiento. Ahí tienes que tener una mayor atención. El cáncer de colon no es broma, pero tiene cura. No tengas miedo de enfrentar el problema. Vas a estar bien. ¿Cuáles son los signos de que tu intestino no está bien? ¿Cuándo el estreñimiento que ya tenías empeora? ¿Cuándo ahora tienes diarrea y esta se va repitiendo? ¿Cuándo aparece sangre en las heces? Este es un signo muy importante. ¿Cuándo hay presencia?